La Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que la participación de las mujeres como titulares del Poder Ejecutivo en México a nivel federal y estatal ha sido limitada y con una diferencia considerable, pues hasta ahora se han postulado seis candidatas a la presidencia de la República sin que alguna de ellas la haya ocupado. En un estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, titulado La participación política equilibrada entre mujeres y hombres en México 2019, los desafíos de la reforma constitucional en materia de paridad, recordó a las seis mujeres que en su momento buscaron la silla presidencial. En 1988, Rosario Ibarra, mamá del actual titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fue la primera mujer en participar en una elección presidencial en el extinto Partido Revolucionario de los Trabajadores. Seis años después se lanzó como candidata del Partido del Trabajo Cecilia Soto. En esa misma elección, la de 1994, también participó Marcela Lombardo Otero por el Partido Popular Socialista. En 2006, con el extinto Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesino, Patricia Mercado buscó la presidencia. Y seis años después, el Partido Acción Nacional postuló a Josefina Vázquez Mota, mientras que en 2018 participó Margarita Zavala Gómez del Campo como candidata independiente. Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió que esas diferencias también se pueden encontrar en la participación de las mujeres en los altos cargos o de toma de decisiones dentro de las administraciones públicas, federal y de las entidades federativas. Apuntó que de acuerdo con información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al 2 de mayo de 2018, la participación de las mujeres dentro de los puestos de mando de las dependencias de la Administración Pública Federal lo rebasa 20%.